Resulta que el retamo es bastante interesante porque ahí lo trajeron a la reserva del delirio porque habían unas zonas que todavía estaban degradadas, necesitaban controlar un poco el paso de las especies exóticas para procesos de restauración que se están haciendo. Una cosa es reforestar, que es volver a llenar de árboles, no importa con qué especies, y otra cosa es restaurar. Restaurar es tratar de devolver el equilibrio y la lógica del ecosistema que había. Ahora lo que más invierte es en restaurar, en tratar de volver de alguna manera al bosque original. Entonces para detener la cubida de los pinos, de los cipreses a las zonas de restauración, se trajo de especies exóticas que supuestamente se podría controlar fácil, que es el retamo. Resulta que este retamo, este suelo, le encantó y empezó a crecer y a expandirse por todos los cerros orientales y el retamo tiene lo mismo que tiene el eucalipto e incluso más fuerte, es supremamente pirófilo, se prende con nada. Entonces muchos de los incendios que ocurrieron a principios de este año se le daban atribuidos a los retamos que no y se ha convertido en una plaga. ¿Cómo hay que hacer para retirar el retamo? Arrancar matica por matica. Quizás del hecho ellos son los que tienen un crecimiento. ¿Por qué me crecen? Genera como unas raíces y de la misma raíz me hace otra planta y de otra planta y de otra planta. Entonces es supremamente difícil retirarlos. Al principio ¿qué se trató de hacer? Podar y quemar para eliminar las semillas. Pero como es pirófilo, al quemar lo que se hace es que se le quita la cascarita de las semillas y crecen más. Son súper complicados. Entonces afortunadamente esto ha sido un tema de errores, no por irresponsabilidad, sino un poco por desconocimiento real del manejo de hormonas espejo. Eso nos está complicado. Hay borracheros rosados, blancos, amarillos, son hermosos. ¿Y por qué es para las comunidades indígenas? Esta especie de planta es considerada como una planta protectora. Entonces comúnmente a las afueras de las casas eran sembradas para que con ellos los espíritus no llegaran. Están también el guardián de los sueños. Decían que era el guardián de los sueños. Tiene animalitos chidos. Tiene ácaros. Los muiscas, ¿saben? Creían que era... O muchas veces que donde había árbitros borracheros eran muy cerca los cementerios a donde había... ¿Tranquillas están bañando acá? ¿La que consumen los niños? ¿O esas huelen así? No, eso está con... En realidad el hombre borrachero estamos asociados que él también con un tratamiento y con un proceso. Es una especie que presenta sustancias como los inógenos. Entonces la utilizamos para la burganca y las copolaminas. Copolaminas. Para eso también. Para eso también. Pero con un proceso de... Ah, eso está bien. ¿Qué nativo? Después de mucho tiempo si uno lo deja ahí abandonado, uno empieza a ver que llegan ciertas especies. Como el lecho, por ejemplo, sobre todo el lecho. Ellos lo que hacen es que ayudan a fijar ciertos nutrientes, van nutriendo nuevamente el suelo, lo van ablandando, cosas por el estilo. Pero luego sí llegan otras especies que pueden estar adaptadas y eso va permitiendo el paso de nuevas, nuevas especies hasta que se vuelva a construir la estructura que tenía el ecosistema. Para hacer restauración toca seguir esa lógica. Hay que volver a nutrir el suelo, hay que volver a darle estabilidad, etc. Y eso cuesta muchísimo dinero e implica muchísimo tiempo. Aquí hay procesos de restauración que lidera, por ejemplo, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. Se han sacado varios manuales. Pero se le ha invertido mucho plata al tema y son todavía relictos pequeños los que se están haciendo. Imagínense los cerros orientales. La tarea que hay por delante es gigantesca. Pero pues se quiere hacer. Ese es el propósito. No sé si hablamos un poquito del pasto, que es una especie bastante agresiva. ¿El pasto? Sí. El pasto es africano. Este pasto nuestro se llama Kikuyo y es africano. No es nativo. Y ese pasto lo trajeron para el pastoreo principalmente. Es una especie muy agresiva, donde crece pasto, como en el almo crece, le quita el espacio a otras especies herbáceas de acá. Nuestros pastos son unos pastos diferentes. Ya no ven. Son unos pastos larguitos, de hojitas más delgadas, son más suaves. Cuando empezaron a traer ganado acá, tenían que tener un pasto más fuerte, que sirviera para que ellos se alimentaran. Y trajeron el Kikuyo, que es africano. Y se empezó a expandir. Y eso también ha colonizado gran cantidad de ecosistemas. Y pasa lo que tú dices. Y es una de las razones también que debe disminuir el cauce de los ríos. Los pastos crecen sobre los ríos y empiezan a... Sobre las piedras le van quitando curto al río. Pero tengo entendido que la vecina de los cerros orientales nos deja un trabajo en el cual es el eje ambiental de los cerros orientales. El sendero ecológico. El sendero ecológico. Y de eso el tema no han tocado nada. Y ese fue nuestro trabajo que hicimos en una mesa llamada Mesa de los Cerros Orientales. Los cerros, ajá. Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues que miremos cómo... ¿Es el sendero? Me parece muy interesante. De dónde a dónde va el sendero y cómo podemos... ¿Y tú tienes como claridades sobre cómo... Pues como el señor Lucho ya se iba a ir, entonces nos mandó ese jabón ahí a que la resolviéramos. Porque él es del... De la parte ambiental, él no le interesaba nada de él. Él le importaba más los comedores comunitarios. Cuando la gente del mochuelo alto, mochuelo bajo, le hicieron una invitación dentro del IDR a que fuera y mirara cómo estaba el botadero Ñajuana y se diera cuenta de la cantidad de problemas que habían, como eran las moscas, las ratas y todo eso, con que ellos convivían. Ellos muy lindos le trajeron una canasta de frutas al señor Lucho Garzón allá en el IDR y le mostraron cuáles eran los productos que se daban allá en esa parte. Y esos eran los productos que iban a dar como alimentos a los comedores comunitarios. Entonces el compromiso que él hizo fue que iba a arreglar la casa, o sea, todas las partes distritales, hospitales y todo, se iba a generar el hecho de tener las canecas para reciclar. Pero la tarea de nosotros que nos quedó como ambientalistas es que después de esas canecas, ¿hacia dónde van? Volvieron nuevamente al botadero Ñajuana. O sea, que han error tras error. Lógico en los cerros orientales, tiene varios tramos y vienen desde bien al norte, así desde el Codito, arrancan unos senderos hasta la zona de Chapinero, luego ya arranca otro sector y la idea es que se pudiera recorrer en bicicleta o a pie prácticamente todos los cerros orientales, paralelos pues a la ciudad. Sé que está planificado, pero pues obviamente esos cerros orientales requieren unos procesos, no solamente de adecuación de terrenos, sino también unos procesos de organización y de gestión social muy fuertes. Porque no todos sabemos que hay sectores en los cerros orientales que están urbanizados y que son altamente peligrosos. Por ejemplo, hacia el lado de Soratama en la 166, el sendero ecológico que estaba construido se convirtió en una zona de paso de roja. Y hay una guerra impresionante entre el sector de Soratama y bandas del Codito. Y este lugar es un peligro, entonces pues convertirlo en un cerro ecológico para turismo es complicado. Digamos que la idea de esto es interesante, pero la gestión que hay que hacer en torno a eso es bastante grande. La escuela es muy larga y las hembras son como agobero de oliva. El chamón lo que hace es que parasita exactamente el nido. Entonces él llega al nido, generalmente los copetones se las tienen, tuman el huevito, el copetón, que es el típico chiquitico, pobre mechoncito que nosotros, copetón, que tiene copete. Los chamones lo que hacen es que botan el huevo del copetón y dejan su huevo ahí. Entonces el copetón, los copetones nos fijan los másquilos, llegan y se los crían. Entonces uno ve muchas veces en Bogotá un copetón con un pajarito más grande haciéndole bulla todo el tiempo. Pues es el polluelo, porque es el bebé todavía, pidiéndole comida. Ya han hecho estudios y se han dado cuenta que incluso el copetón llega a abandonar a sus otros polluelos de lo mucho que le exige este otro. Entonces el chamón no se encarga de criar a sus hijos sino que se los deja a otros. Y a los dos, porque ambos copetones crían. No vean los pobres dos copetones de entrar, yo es grande tratando de darle con comida. Bueno, entonces los invito a que sigamos al bus, les recomiendo.